Yo creo que pase todo el tiempo que pase, pasen los años y todo lo que pueda pasar en el mundo, esta canción siempre va a ser muy importante para todos nosotros. Porque el ritmo a los corazones, por favor. Que van juntando pedazos. A los corazones que no se ríen. Que pase lo que pase, nunca vamos a dejar de soñar, ni de creer, ni de amar, porque si no amamos, entonces no existimos. Que van juntando pedazos. Que van juntando pedazos. Que van juntando pedazos. Sin más, sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sin más, sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Sin más, sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sin más, sobrevivo por pura ansiedad, no me dejes caer jamás. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío. Sin más, sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejes caer jamás. Sálvame del olvido, sálvame del vacío. Sálvame del vacío, 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 sálvame del vacío. Gracias por ver el video.